y bueno amigos estamos de regreso aquí en el estudio acabamos de terminar de trabajar un par de temas pero antes quiero decirles que sigan viendo el vídeo del oaxaquita de su canción como se llama i love you mama i love you mama como se dirían en español tortas tú que eres bilingüe por favor men no sé la verdad en español no me acuerdo cómo se llama te amo mama te amo mama y también acabamos de trabajar lo que va a ser mi siguiente sencillo que se llama estoy soltero estoy soltero ven un en inglés am 5 como como sería en inglés am 5 así es que estoy soltero viene con vídeo va a estar perro estos ven un par de mujeres atrás unos carros que no se lo esperan parte del coro dice que ando con trap carnal así que van a estar un equipo de trap carnales atrás de mí y gracias gracias porque llevamos dos días aquí metidos en el estudio gracias al tortas que a pesar de todo está aquí metiéndole enfocado todavía gracias al tortas dedicación johnny también que se la está refando que sea mi hermano pero se la rifa ven se la rifa por mí también es el maltrato ahora amigos ahí mándale mensajes al papu por qué maltrato a su hermano amigo hombre por si dicen hasta me dicen que le tengo envidia como no voy a tener envidia a mi hermano me tiene envidia bro me tiene envidia es verdad amigos me tiene envidia a este murro me tiene envidia vamos a hacerle una coro hagan sus nombres amigos hagan ahí su magia a ver vamos a ponerle una parte del coro del coro y bueno papus después de ese preview sigan oyendo la canción del oaxaco va a estar en la descripción de abajo para que vayan a verlo vayan a decir que vienen a verlo de parte del papu esa canción está dura la verdad te llegan los sentimientos si no la han oído reproduzcanla y si ya lo oyeron mándensela a alguien más a sus madres de dickens la está la verdad está durísima le metió mucho sentimiento ahí el oaxaquita aunque no está presente aquí con nosotros pero bueno le metió duro duro esa y bueno la canción de estoy soltero también viene pronto con video oficial por el canal de alto prestigio si están pendientes también viene ya pronto la de seduce me remix junto con veterano muñeco ya está casi listo el video también va a estar por el canal de alto prestigio así es que vienen más sorpresas estén pendientes se viene otro movimiento de música que vamos a estar tirando cada rato canciones y es que espero les gusten y bueno vamos a seguir creando en ese día a ver al rato que más se nos ocurre para continuar grabando pues vamos a dejarlos trabajar a ellos ahorita que van a trabajar en la canción de clausura le están metiendo todavía si en la canción de clausura y es que todo el día con la musa activa amigos metiéndole duro duro así debe ser vamos a darle amigos ya por fin te saben como quiero al hermoso por fin ya de amigos mira le puso aquí le puso muñeco lindo te amo guapo nombre lo que tiene que decir al respeto hermoso hermoso es el hermoso mándale amigos por favor mándale un chico de mensajes díganle que es apoyo pero a ver qué dice el mensaje el mensaje decía muñeco lindo guapo ahí está amigos ahí está aquí está amigos miren es la de él ven es él o sea ya ya se declaró amigo por favor mándale muchos mensajes de apoyo y ya está pasando por unos momentos y 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 me pone muñeco lindo te quiero y 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 le tenemos una sorpresa men que creen nos acaba de llegar a visitar quien nada más y nada menos que maluma amigos maluma está aquí en el estudio y por eso es que se llama este video así maluma nos visitan el estudio miren miren aquí está maluma se los voy a presentar y y y ... diría diría al oaxaca morritas no se vayan a mojar y ve maluma donde estás no tenemos que encontrar hoy encontré a maluma la puerta morritas como diría al oaxaca no se vayan a mojar amigas miren Dívenlo Maluma Con el pelo suelto, bro ¿Qué, man? ¿Cómo andas? Ahí medio enfermo, bro ¿Y eso? No, es que me vayas a besar, man No, pero Nomás con darte la mano, ya te la está pasando Ah, que estaba mojada la mano, man No, después la Oye, man, ¿qué se siente que te digan que te pareces a Maluma? No, ese no me hagan ni a los talones, bro Uuu, tiraera, man Yo creo que nunca han sacado lo de El celo soy yo, lo de las imágenes en caricatura Nunca han sacado No, man Ya te mandaron a hacer los fans, ¿no? Amigos exclusivos Maluma Aquí, o no El hermoso, ¿qué te gusta Maluma o el hermoso? Maluma, ¿quién chingado hace, wey, bro? Ah, aprendan El hermoso, familia, el hermoso Él se da su respeto y no se desvalora Al contrario No me desvaloro, dijo el papo, en duro, duro, duro ¿Ya viste? ¿Ya viste? Aquí andamos, ¿tienes hambre o qué, men? ¿A qué me vas a invitar a comer, bro? Que no sea lo mismo que come el Oaxaco Salimos al parque, a lugares, claro Te invito al tortas Entonces, ¿tienes hambre o qué, men? Sí, wey, pero que no sea lo mismo que come el Oaxaco Uuuu, hoy sí, men Uuuu, hoy sí, men Uuuu, hoy sí, men Hoy sí, vamos a grabarnos aquí en los tres Uhuuuu ¡Priby Boy! ¡Priby Boy baby! ¡Uuuu! ¡Priby Boy! Twitch